La energía solar fotovoltaica es una fuente de energía renovable y limpia que utiliza la radiación solar captada por paneles solares para producir electricidad. Esta energía se almacena en un banco de baterías para después llevarla a través de un inversor de corriente y así obtener un voltaje similar a lo que suministra la red eléctrica de la casa. Voy a describir brevemente cada componente de este sistema de energía fotovoltaica y posteriormente cómo hacer un cálculo de consumo. El proceso comienza cuando la luz solar cae sobre una de las caras de una célula fotoeléctrica que componen los paneles solares. Esto produce un diferencial de potencial eléctrico entre ambas caras haciendo que los electrones salten de un lugar a otro, generando así corriente eléctrica que luego se transporta y se almacena para su posterior uso. Dos o más paneles solares se pueden conectar en paralelo si es que se requiere mantener un mismo nivel de tensión y una corriente elevada, o se puede conectar en serie si es que se requiere obtener un mayor diferencial de potencial o voltaje manteniendo la intensidad de corriente constante. El controlador o regulador de carga Son dispositivos que cumplen el objetivo de llevar un control y proteger frente a las descargas o cargas profundas del banco de baterías o acumulador dentro de una instalación solar. Estos equipos pueden ser de 12, 24 o más voltios. Dicho controlador de carga se instala entre los paneles solares y la batería. Por ello, resulta fundamental escoger el controlador óptimo según las necesidades de su instalación solar. En el mercado, existen dos tipos de controladores de carga. Controlador PWM, que se usa cuando el voltaje entre el panel solar y la batería sea exactamente el mismo. Y el controlador MPPT, el cual se caracteriza por incluir un controlador de punto de máxima potencia. Es decir, no importa si los paneles solares suministran mayor o menor voltaje al que soportan las baterías, este controlador ajustará los niveles de tensión y corriente a un nivel adecuado. El banco de baterías Son las encargadas de almacenar la energía que se genera en las placas solares durante las horas que incide la radiación solar para luego utilizarlo por las noches. En días nublados o cuando la demanda de energía es mayor a la que producen los paneles solares. Existen varios tipos de baterías, como son Baterías de plomo ácido abierto Contienen seis compartimentos separados pero conectados en serie que están sumergidos en ácido sulfúrico. Las placas por las que está compuesta la batería contienen los electrodos polarizados positiva y negativamente que se alternan dentro de la batería. Este tipo de batería se encuentra normalmente en los autos. Su descarga solo se permite hasta un 30%. Baterías AGM Son una excelente opción para instalaciones fotovoltaicas pequeñas y medianas, pues se trata de un tipo de batería exigente con una larga vida útil y gran eficiencia. Por su naturaleza no requieren de especial mantenimiento ni revisión periódica de sus niveles de ácido interior. Baterías de litio La batería de litio se carga más rápido que otros tipos, ofrecen más densidad energética y cuentan con una mayor vida útil. No tienen efecto memoria por lo que podrían descargarse al 100% o a la mitad sin que la batería sufriera. No requiere mantenimiento ni emite gases por lo que pueden instalarse en un lugar sin ventilación. El inversor de corriente Es un dispositivo electrónico que cumple la función de cambiar el voltaje de entrada de corriente continua a un voltaje de salida de corriente alterna. Es decir, transforma los 12 voltios o 24 voltios de corriente continua de una batería a 220 voltios en corriente alterna, como la que tenemos en los tomacorrientes de una vivienda. Existen tres tipos principales de inversores. Inversores PWM o de onda cuadrada Su señal de salida es una onda cuadrada, lo cual no es tan eficiente. Son más baratos, pero producen armónicos que generan interferencia como ruidos y calentamiento de circuitos. No son aptos para motores de inducción o cualquier carga inductiva. Se utilizan generalmente para alimentar un televisor, un ordenador o cargas no inductivas de baja potencia. Inversores SPWM o de onda modificada Son más sofisticados y costosos que el anterior, ya que utiliza conmutación electrónica para modificar el ancho del pulso, obteniendo así una onda modificada lo más cercano posible a una onda sinusoidal. La salida no es todavía una auténtica onda sinusoidal pura, pero se aproxima. El contenido de armónicos es menor que en la onda cuadrada. Son los inversores que tienen una mejor relación calidad-precio y se pueden utilizar para iluminación, computadoras, televisores o variadores de frecuencia para motores eléctricos. Inversor de onda senoidal pura Estos equipos cuentan con microprocesadores de última generación que permiten generar una onda senoidal similar a las que suministra la red eléctrica en nuestras viviendas. Es recomendable utilizar estos equipos en carga inductivas como los motores eléctricos y aparatos o cargas que requieren una forma de onda sinusoidal pura, tales como neveras, refrigeradores, entre otros. La desventaja que tiene es su tamaño y principalmente la diferencia de costo que es mayor que los inversores menos sofisticados, pero a cambio su eficiencia es mucho mayor. Entonces, aquí tenemos todo el sistema fotovoltaico, donde la energía solar es captada por el panel solar. Luego esa energía se almacena en la batería para luego ser usado por el inversor de corriente y así suministrar energía eléctrica a los diferentes equipos y electrodomésticos. Ahora, voy a hacer un cálculo para determinar la potencia y cantidad de paneles solares, si es que disponemos de dos baterías. Para el banco de baterías, se puede usar baterías de plomo ácido, AGM o baterías de litio. Voy a suponer el caso que para esto ya tenemos dos baterías disponibles. Estas baterías son de 12 voltios y 100 amperios hora. Tenemos la posibilidad de conectarlo en serie o en paralelo. Pero lo más recomendable es conectar las baterías de tal forma que obtengamos el mayor voltaje posible, ya que esto nos ayudará a obtener un resultado más eficiente al usar el inversor de corriente. Si la conexión es en serie, entonces el voltaje se suma, obteniendo así 24 voltios. Con esto, lo que deseamos hallar es la energía total que pueden suministrar las baterías. Entonces, la energía total de las baterías es los 24 voltios multiplicado por los 100 amperios hora, teniendo así como resultado una energía total de 2400 watts hora. Ojo, no confundir la potencia con energía. La potencia es la multiplicación del voltaje y la corriente en amperios, y su unidad es el watts. Mientras que la energía es la potencia multiplicada por el tiempo, y su unidad más usada es el watts hora. Recordemos que una batería no se le puede descargar al 100%, ya que su vida útil se reduciría considerablemente. Es por ello que, la energía disponible para nuestro uso será sólo del 50% de la energía total. Entonces, la energía disponible será el 50%, que es lo mismo que 0.5 multiplicado por la energía total, que es 2400 watts hora. Obteniendo así 1200 watts hora de energía disponible. Ahora, veamos cómo hacer el cálculo de los paneles solares. Para ello, debemos tener en cuenta La potencia de los paneles solares en watts pico y la radiación solar en la zona donde se va a llevar a cabo la instalación de los paneles solares. Este valor se mide en hora sol pico. Para la potencia de los paneles solares, hay varios valores que se puede elegir. Para este caso, y lo más recomendable, es paneles de 400 watts pico. Las horas sol pico del sol va desde un valor de 0 cuando no hay radiación solar y hasta 5 que es el valor máximo cuando hay mucha radiación. Este valor va a depender de la zona donde estemos ubicados. Para este caso vamos a considerar 3 horas sol pico. Usted puede buscar este valor en Internet dependiendo del lugar donde vive. Entonces, la energía diaria disponible será los 400 watts pico del panel solar multiplicado por las 3 horas sol pico, el cual nos da un valor de 1200 watts hora que nos proporcionará cada panel solar por día. Con este valor ya podemos hallar el número de paneles solares que vamos a necesitar. El número de paneles es igual a la energía total necesaria, es decir, la de las baterías que fue de 2400 watts hora, dividida entre la energía diaria disponible de cada panel solar que fue de 1200 watts hora, dándonos así un resultado de 2. Por lo tanto, se va a requerir dos paneles solares de 400 watts pico a 12 voltios. Estos paneles se deben conectar en serie para así obtener los 24 voltios necesarios para cargar las baterías. En cuanto al controlador de carga, tiene que ser de 24 voltios y con una corriente entre 20 a 30 amperios. El inversor de corriente tiene que ser mayor a la suma de las potencias de los paneles solares. Para este caso, la suma de potencia de los paneles solares es 800 watts, entonces el inversor tendría que ser de 24 voltios a una potencia de 1000 watts como mínimo. El tipo de señal de onda va a depender al uso que se le dé, para este caso se va a considerar de onda senoidal pura. En conclusión, para dos baterías de 12 voltios y 100 amperios hora se va a requerir dos paneles solares de 400 watts cada uno, un controlador de carga de 24 voltios y de 20 amperios a más, un inversor de 24 voltios con una potencia de 1000 watts a más. En cuanto a la conexión de todo este sistema, se explica a continuación. En el controlador de carga, hay terminales donde indican la conexión para los paneles solares, el banco de baterías y la salida para el inversor. Desde el borne positivo que indica para el panel solar, se lleva un cable hasta el terminal positivo del panel solar. Luego desde el otro terminal negativo, se conecta al terminal positivo del siguiente panel solar, para así obtener la conexión en serie que nos dé los 24 voltios. Finalmente, desde el último terminal negativo restante, se conecta y se lleva el cable hasta el terminal negativo que indica el controlador. Ahora, desde la salida positiva para la batería, se conecta y se lleva hasta uno de los bornes positivos de una de las baterías. Desde el borne negativo, se conecta al borne positivo de la otra batería para así obtener los 24 voltios en serie. Desde el borne negativo restante se lleva y se conecta al negativo del controlador. Finalmente, desde los dos terminales restantes se conectan y se llevan al inversor de corriente para así convertir un voltaje de 24 voltios en corriente continua hasta un voltaje de 220 voltios en corriente alterna, la cual es igual a la que se tiene en los tomacorrientes de la vivienda. Bueno amigos, esto sería todo. Si te gustó la información, no olvides de darle like y compartir este video. Hasta luego.